Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 802, el cual nos pide que rescatemos 3 mascotas. Bueno, acá el secreto es muy sencillo, tenemos que utilizar estas granadas para destruir las cajas de metal y poder llevar a las mascotas hasta abajo del todo. Si nosotros utilizamos rápidamente esa granada, no vamos a poder completar el nivel. La idea es que, buscar, combinar varias cajas cada vez que explota una granada de esas. Ya van a ver, ahí en este momento con esta granada nada más explota una. Vente, yo la voy bajando y buscando explotar las cajas esas con las granadas. Por ejemplo, acá la idea es que bajarlas todo lo posible, ahí con esa granada eso destruye 5 cajas. Sigo buscando alguna combinación para acercarla, ahí bajé, es lo mismo. Lo mismo voy a necesitar para las otras cajas, ya van bajando, ya bajarlas y destruir toda la cantidad de cajas de metal. En este caso me quedaría una de un lado, para una de las mascotas de la izquierda, y después las otras 4 de la derecha. Otras 2 de arriba de todas no me afectan. Ahí yo tengo para destruir 2 cajas, y ahora con la granada de la derecha, tengo que destruir esas 2 cajas de metal. Ahí yo las voy a abrir y voy a la granada, no las voy a explotar ahí porque todavía me falta. Ahí ven, ahí acabo de borrarlas, ya están los trozos que están arriba, no me molestan para lo que yo quiera. Pero vieron como se fue haciendo, hacia el costado, llevándolas, cuando busque la mayor cantidad posible. Y que realmente me molestaran, interferirán en lo que yo quería bajar. Bueno, acá ya el nivel se está superado. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Recuerden combinar bien las cajas de metal con las granadas. Chau chau.